En revista Zócalo de Abril, Trump ataca a los medios, nueva comunicación política a golpear desde Twitter, medidas asimétricas sin afectar eficiencia en telecom, la CIA vulnera privacidad de ciudadanía, Amedi borra su programa de radio, asesinan a otros tres periodistas en marzo, robo a Tom Brady, otra pifia de la prensa, suscríbete.